Bueno, Ángel Tumá, primer partido como presidente, ¿sensaciones? Bueno, las sensaciones son positivas, son positivas porque salió todo bien, la organización, muy buena respuesta de la gente, la verdad que me llamó la atención muchísima gente, y bueno, el partido, un partido típico de Federal A, por momentos jugamos bien, por momentos no se jugó bien, yo creo que el empate es justo, y bueno, nos vamos a tener que ir acostumbrando a estos partidos, de poco fútbol, mucha pierna, mucha pelota por arriba, pero bueno, para coronar el domingo hubiera sido importante ganar, pero creo que el empate está bien, así que a seguir, a seguir, recién empieza, son 28 efectos. Lo positivo, más allá de lo futbolístico, es la respuesta de la gente. A grandes rasgos, casi 4.000 personas había en la cancha, por lo que decían ahí, los números que tiraron. Mirá, yo, para calcular, soy muy malo, pero había mucha gente, mucha gente en la platea, mucha gente, bueno, atrás de la tribuna que da Ángel Unel, que da O'Higgins, la verdad que a mí me sorprendió, me sorprendió. Bueno, hoy, ¿fuiste más doctor que presidente o presidente que doctor? ¿Cómo te dijeron hoy? No, 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 la verdad que todas las cosas que hice hoy fue todo de presidente, y bueno, bien, 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 salió todo bien, bien, vi la gente contenta, lógicamente, siempre vos querés ganar y más de local, pero estoy muy conforme con el día de hoy. ¿Te acordás cuando fue el último partido que entraste a la cancha con Boca acá? ¿Y el último partido? No, me parece que fue con Chacarita. ¿Con Chacarita acá? Con Chacarita acá, después fuimos con Patronato, y ya después terminó el campeonato, y bueno, después pasó lo que pasó. Bueno, ¿desde ese partido con Chacarita no volviste más? A estar dentro de la cancha, no, no, en un partido no. ¿Sensaciones de volver a la cancha de Olimpo? ¿Al estadio, a estar adentro? Sí, es lindo, es lindo, lindo, viste, el cariño que uno tiene por el club, viste, ver la gente, el colorido, es una sensación muy linda. Lógicamente desde otro punto de vista, o sea, tenés que cuidar la forma, los modales, tal vez como un médico, el penal ese, que bueno, no sé si fue o no a favor nuestro, hubiera recontraputeado al árbitro, y ahora tenés que ir al vestuario y decirle que está todo bien. ¿Cómo cambió todo, no? Sí, sí, hay que cambiar los modales, porque si no, hoy con los medios de comunicación te escrachan en todo lado. O sea, ¿calmaste los nervios y con...? No, 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 la verdad que dentro de todo mucha ansiedad, pero no nervioso. ¿No sos vos? No, la verdad que me desconozco. Y ahora, bueno, como lo hacía siempre como médico, ahora vamos a hacer el postpartido con la gente de utilería, nos vamos a comer unas ricas empanadas. Gracias, Ángel. Chau, chau, gracias a ustedes. Gracias.